Por tercera ocasión se llevó a cabo el programa Omapas es tu casa, esto como parte de las acciones para realizar acercamiento con los ciudadanos y así regularizar sus cuentas y recuperar la cartera vencida. Como ya lo hemos sabido, Omapas es tu casa es el tercero que realizamos. El objetivo es invitar al usuario a regularizarse, crear contratos donde el usuario no los tiene y más que nada acercarnos a la comunidad con las nuevas formas de trabajar que tenemos. Que nos las manda el presidente municipal como instrucción con dirección del director general. Más que nada el objetivo principal es acercarnos al usuario. En este programa se instalan varios módulos con diferentes servicios para la atención personalizada de cada usuario. Ahorita estamos dando el servicio de contratación y el servicio de convenios. En dado caso que el usuario sea amoroso, lo estamos invitando a regularizarse y le estamos dando todas las facilidades posibles para que se pueda acercar a Omapas y que tenga hasta el mes de diciembre, que es el objetivo, el saldo limpio. Con este programa se benefició a más de 300 vecinos del sector. A dos meses de haber iniciado la nueva administración, Omapas a través del departamento comercial, ha podido recuperar un 10% de la cartera vencida, por lo que hace un llamado a los usuarios para que se acerquen a esta dependencia a realizar un convenio y ponerse al corriente en sus cuentas. Guillermo Zabaleta, Meganoticias. Guillermo Zabaleta, Meganoticias.